¡Bajo! ¡Bajo! ¡No! ¡Para con un cameo! ¡Adelante! ¡Ese es muy grande! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Suscríbete que no venga nadie porque no tengo más peso! ¡Viene uno en un autista! ¡Ah! ¡Viene uno! ¡Vamos! ¡Ahora más! ¡Esta quedó! ¡Mierda! ¡Lo que hay que hacer! ¡Mira! ¡Cado uno se las arregla con las uñas que tiene! ¡Paseando los muchachos del taller! ¡Qué viejo! ¿Dónde vamos entonces? ¡Ahí el gringo! ¿Ah? ¡Ahí el gringo! ¡Ahí el gringo! ¡Baja el virus y saca la mano para decirle que vamos a... ¡Para! ¡Que voy a doblar! ¿Viste? ¿Cómo nos entendemos? ¡Fuera! ¡Espera! ¡Ve! ¡Freno tiene! ¡Ve! ¡Ahora sacamos esto! ¡Para! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!